Como ya sabemos, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero sobre este se han generado interrogantes y confusiones acerca de su origen, así que aclaremos. El primer Día Nacional de la Mujer se observó en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. El Partido Socialista de América designó este día en honor a la huelga de los 1908 trabajadores de la confección en Nueva York, donde las mujeres protestaron contra las condiciones de trabajo. Luego, en el año 1910, en Copenhague, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se aprobó por unanimidad el establecimiento del Día Internacional de la Mujer Trabajadora como método de la lucha por la causa de la mujer. Un año más tarde, se conoce el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo, en varios países de Europa, por el encuentro donde participaron más de un millón de mujeres protestando por el derecho a voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos, el derecho a la formación profesional y el derecho al trabajo y a la no discriminación. Se ha pensado que su origen se debe a un incendio sucedido en la fábrica textil Triangle Sherwood's Company de Nueva York en 1911, donde fallecieron alrededor de 129 mujeres, pero la relevancia que se le otorga es debido a que se hizo referencia a él en muchos de los encuentros de mujeres anuales posteriores. Continuando, en 1917 en Rusia, como consecuencia de la escasez de alimentos, las mujeres se amotinaron. Este día fue el último domingo de febrero, pero en el calendario gregoriano era 8 de marzo. Este importante acontecimiento marcó el comienzo de la Revolución rusa, que derivó en la caída del Zar y en el establecimiento de un gobierno provisional que por primera vez concedió a la mujer el derecho a voto. Otro hecho importante es la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, donde se establece el primer acuerdo internacional para firmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Finalmente, en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Dos años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General lo aprobó como resolución. Aunque se ha avanzado mucho, actualmente las desigualdades siguen siendo patentes. Por eso, cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a la calle a reclamar lo que consideran justo. La Carta de las Naciones Unidas